12 reces esperan por sus dueños en la policía de mejía en el patio de vehículos chocados o con problemas con la policía hay 10 reces que esperan por sus dueños y dos ya están en trámite de recuperación para regresar con sus propietarios estos animales fueron recuperados gracias a las investigaciones de la pj que realizó con la persona capturada el día viernes el cual indicó el lugar donde iba a dejar el ganado vacuno que era sustraído este sitio fue en el cinto sector santa rosa en un predio de la municipalidad de quito actualmente entre las 10 reces están toretes un becerro un toro grande vacas lecheras la policía pide a las personas que hayan perdido su ganado llegue al sector a reconocer a los animales y traiga un documento que diga que le pertenece para que les sea devuelto la 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 la